Brigadas de rescate de bomberos de la subestación de San Lucas, Solimán y Santiago Atitlán emprendieron esta mañana la búsqueda en las montañas del Cantón San Gabriel del municipio de San Antonio y Palopó del joven desaparecido Luis Eduardo Taj Sánchez de 22 años, quien padece de epilepsia y problemas mentales. Él fue visto por última vez el 20 de noviembre por esas montañas. En estos casos pues hemos iniciado la búsqueda del desaparecido, que corresponde al nombre de Luis Eduardo Taj Sánchez de 24 años de edad, originario de aquí de San Gabriel, San Antonio y Palopó. Hemos empezado la búsqueda a partir de las 8 de la mañana y hasta el momento pues el rastreo que hemos realizado pues no hemos encontrado ningún rato de él, entonces está el otro con los demás compañeros que andan también registrando otra área, estamos esperando que ellos, que si ellos tienen alguna información ya, entonces estamos en espera de eso y ver al desaparecido, ya sea primeramente Dios vivo o muerto, pero si ellos lo quieren verlo entonces continúa la búsqueda, esperemos de que más compañeros se suban a esta búsqueda. Familiares continuarán la búsqueda para dar con el paradero de este joven, si alguien lo ha visto informar al teléfono 51 86 81 65 o al 122 de bomberos voluntarios. Desde el departamento de Sololá, reporta Mario Guzmán.